¡Buenos días, Javier! ¡Bajamos la música ya, compañeros! ¡Por favor, bajamos la música! Gracias, así nos oímos mejor. ¡Buenos días, Javier! ¡Buenos días, Madrid! Una cosa antes, tenéis a vuestros lados papeleras para tirar los residuos que se ha ido repartiendo agua a los lados del recorrido y, por favor, hacer uso de ellas. Bienvenidos al Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Saludos para todos los que estáis aquí y para todas aquellas miles de personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¡Buenos días! Y yo lo que quería pediros a todos, precisamente, es que levantéis las manos y saludemos a todos esos compañeros, compañeras, trabajadoras, trabajadores que nos están viendo y aplaudiendo desde toda España. ¡Bravo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Así saludamos! ¡Viva! Y así saludan, como veis, los compañeros del lenguaje de signos, que para ellos también va discapacidad, para que puedan estar también en esta manifestación. Hoy celebramos la lucha de la clase operera y sus logros, pero también conmemoramos la gran huelga ocurrida en Chicago en 1886, donde personas trabajadoras lucharon por la jornada laboral de las ocho horas entregando sus vidas. Y eso no lo podemos olvidar. Como tampoco podemos olvidar que hoy, hoy en la actualidad, millones de nosotras y nosotros seguimos reivindicando mejores derechos en la calle, y hoy es un buen ejemplo de ellos, y en los puestos de trabajo para conseguir mejoras. Pero seguro que todos vosotros hoy os conocéis tres reivindicaciones. ¡Que suban los salarios! ¡Que bajen los precios! ¡Y que se repartan los beneficios! ¡Bravo! Así es, Javier. Y si resumimos la lucha de este último año y los logros conseguidos, hemos conseguido grandes avances, como la subida del salario mínimo interprofesional, la contratación indefinida y la subida de las pensiones. Y muchas cosas más que ahora nos van a contar nuestros compañeros y compañeras. Ha estado muy bien este año y estos logros, pero todavía nos queda mucho, porque seguimos, tenemos que seguir luchando por ellos. ¿Para qué? Seguro que lo sabéis. Para conseguir un futuro más justo y equitativo. ¡No es así! Desde luego que sí. Y yo lo que quería ahora es daros las gracias a todos y todas vosotras. Beatriz, seguro que estás conmigo, porque esto es nuestra fuerza. Vosotros y vosotras. Claro que sí. Además, es que no os imagináis la energía que transmitís. Muchísimas gracias por estar aquí, porque vosotros sois el motor de este día. Así que, ¡qué bienvenidos y a celebrarlo! Y os decía que vosotros sois nuestra fuerza. Y si hablamos de fuerza, fuerza para representar a todas y a todos sin excepción. Fuerza para comprometerse con una sociedad más justa. Fuerza para estar siempre donde hay que estar, a vuestro lado. Pues si hablamos de fuerza, aquí está la fuerza. Va a intervenir en primer lugar Paloma López, secretaria general de las Comisiones Obreras de Madrid. Buenos días, trabajadores y trabajadoras de los barrios de Madrid y de los municipios de nuestra comunidad. Da gusto, no os podéis imaginar la foto que hay, hasta más allá de Callao. Llena, llena esta gran vía madrileña para celebrar de nuevo ese primero de mayo. Un primero de mayo que significa defender la igualdad, los valores, los derechos y la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy es un día donde nos encontramos y nos hacemos visibles en la calle, mostrando la fuerza de los y las trabajadoras. Esta es nuestra fuerza. Vosotras, vosotras, sois nuestra fuerza. La fuerza de comprometerse por una sociedad más justa. La fuerza de llegar a acuerdos para un mundo mejor. La fuerza de representar a todos y a todas sin excepción. La fuerza para luchar por los derechos de hoy y del mañana. La fuerza para estar siempre donde hay que estar. A vuestro lado, a nuestro lado, todos juntos, todas juntas. A muchos les molesta que se nos vea y que se nos vea alegres porque la alegría rompe sus estructuras. Porque ellos nos quieren pobres, nos quieren solos, nos quieren tristes. Pero nosotras estamos juntas, organizadas, defendiendo lo común y movilizadas, juntos y juntas en nuestra diversidad. Limpiadoras, maestras, obreras, cajeras, celadores, enfermeras, informáticas, auditoras, camareros, peluqueras, ingenieras, pensionistas y así un largo etcétera. Que no nos engañen todos, todas, cada una de nosotras somos clase trabajadora. Y es el trabajo lo que los une y lo que muestra sus valores. Y sí, sentimos orgullo de clase, lo decimos alto y claro, orgullo de clase. Hoy, primero de mayo es nuestra fiesta, la de la gente que trabaja, la de la gente que lucha y sigue luchando. Por nuestros salarios, por nuestro trabajo y por nuestra vida. Nadie puede perder su vida por ir a trabajar. Hoy hemos tenido, hemos iniciado este primero de mayo con un trágico accidente en Huelva. Una mujer inmigrante marroquí en un autobús temporera reúne todos los requisitos de la precariedad. Han tenido un accidente en Huelva, ha fallecido y 25 mujeres también fallecidas. Hoy las reconocemos y ellas son también el símbolo de esta movilización. Quiero dedicar además un momento a las personas trabajadoras que han fallecido este año por accidente laboral. 20 personas en la Comunidad de Madrid, 20 en lo que va de año. El último de años, un camarero en un incendio de una pizzería. Y la Comunidad de Madrid ha dejado excluidos a los sindicatos de la mesa de trabajo. Esto es absolutamente inadmisible. Las empresas y las administraciones públicas son responsables, directos o subsidiarios de la salud y de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. No vamos a parar hasta que no haya una sola muerte más en los centros de trabajo o por ir a trabajar. Fruto del diálogo social, hemos tenido importantes acuerdos. Estamos en récord histórico de empleo y además un empleo indefinido. Pero aún nos queda mucho para conseguir un trabajo digno para todos y para todas. Por eso luchamos por nuestros jóvenes obligados a ir a las empresas sin cobrar nada. Falsos becarios y becarias a las que se les obliga a trabajar en lugar de formarse. Luchamos para eliminar las brechas que siguen afectando a las mujeres que sufren más paro y se ven obligadas a dejar el trabajo para cuidar de niños y de mayores en una sociedad patriarcal. Frente a unos servicios públicos deteriorados y a la ausencia de políticas que pongan fin a estas desigualdades. Luchamos por reforzar la negociación colectiva, especialmente en aquellos sectores y empresas con ocupaciones más precarizadas. Porque solo avanzamos si se respetan los derechos de los que peor están. Esto es el sindicalismo de clase. Sindicalismo de clase y sociopolítico que está presente en el centro de trabajo y está presente en la sociedad. Permitidme que ponga algunos ejemplos de la presencia sindical. La primera de todo, el apoyo y la solidaridad con la ciudadanía de San Fernando de Henares. Afectados por la línea 7 del metro, que se encuentran abandonados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La segunda, por las manifestaciones en defensa de la sanidad pública. ¡Sí! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! La tercera, la negociación del convenio de hostelería de Madrid. Muchas cañas y mucha tabernaria, pero pocos derechos para los trabajadores y las trabajadoras del sector. O la exigencia al Gobierno de la Comunidad de Madrid de la recuperación de las 35 horas para el sector público. Somos la única comunidad que todavía no las ha recuperado. Y estas movilizaciones, todas, tienen un componente de clase. ¿Alguien cree que si en vez de ser San Fernando de Henares una localidad de trabajadores y trabajadoras fuera una localidad, un barrio rico, no se habría solucionado ya este conflicto? Hay un componente de clase cuando se deterioran los servicios públicos porque a su consecuencia las sufren los más vulnerables. Y claro que en la negociación colectiva hay un elemento de clase porque es ahí donde disputamos los beneficios de las empresas. En resumen, luchamos contra la desigualdad y contra la explotación laboral de un modelo político, social y económico que solo beneficia a quienes más tienen. No quieren, no quieren admitir que la mejor política económica es subir los salarios. Por eso le decimos a la patronal, salarios dignos, trabajos dignos. Ya basta de beneficiar a los de siempre. Toca repartir los beneficios entre las personas trabajadoras. Seguiremos en nuestra calle, en las calles por los servicios públicos, por la sanidad, por la educación, por la dependencia, por la justicia. Sí, por la justicia y por la vivienda. Porque ya basta de desmantelar todo lo común. Hay algunos que no se casan de repetir que Madrid es la comunidad más rica de España. ¿De qué sirve esa riqueza si uno de cada cinco madrileños vive en la pobreza? ¿De qué nos sirve todo este crecimiento si tenemos que abandonar los barrios porque no podemos apagar la vivienda? ¿De qué nos sirve todo el crecimiento si no se reparte? En nuestras manos está que Madrid, este ayuntamiento y esta comunidad dejen de ser la capital de las desigualdades. Porque solo, solo, si hay igualdad puede haber libertad. Si no todo lo demás es una mentira. También está fuego en la libertad. En Italia, en Hungría e incluso en Finlandia, la extrema derecha está llegando al poder con la complicidad de la derecha de toda la vida. Y lo hace azuzando el odio a los inmigrantes, a los pobres, a las personas LGTBI, a las mujeres. Solo el odio justifica estos ataques. Un odio que destruye nuestras democracias. Todo esto, por desgracia, no nos suelta Jano. Porque es el mismo discurso que propagan quienes gobiernan la Comunidad de Madrid. Es el movimiento obrero quien ha traído la democracia a este país. Y nuestra tarea es seguir defendiéndola en las calles y en las urnas por unos servicios públicos, fiscalidad justa y progresiva, que actúe contra el cambio climático. No pueden gobernar los negacionistas del cambio climático. Nos va la vida en ello. Finalizo. Conocemos cuál es la realidad y los retos a los que nos enfrentamos. Pero, sobre todo, sabemos que unidas y organizadas tenemos la fuerza transformadora hacia una sociedad justa e igualitaria. Compañeros y compañeras, que viva el primero de mayo. Que viva la lucha de los hombres y las mujeres trabajadoras. Que viva el sindicalismo de clase. Que viva UGT. Que vivan las comisiones obreras. Muchas gracias, Paloma. Bien, y ahora vamos a recibir las palabras de una mujer que lleva todo este año poniendo los problemas de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid sobre la mesa. Para intentar solucionarlos. Y ella es Marina Prieto, la secretaria general de UGT Madrid. Gracias, Marina. Buenos días. Gracias a todas las personas que os habéis movilizado este primero de mayo saliendo a las calles de Madrid. Como siempre, un primero de mayo reivindicativo. Pero también un primero de mayo para poner en valor los logros sociales, los logros laborales que hemos alcanzado gracias al trabajo de los sindicatos. Hoy es un día con un marcado carácter internacionalista. Por eso, hoy también nos solidarizamos con todos los compañeros. Muchos de ellos arriesgando su vida, su integridad física, su libertad que ponen en juego haciendo sindicalismo en muchas partes del mundo. Y estamos solidarizados con ellos. Esta lucha, este avance, es también, y quiero sumar este reconocimiento, el avance de la lucha de las mujeres. Y especialmente de las mujeres sindicalistas. Mujeres compañeras que, en situaciones tremendamente complicadas, difíciles, expuestas a la tortura, a las agresiones, a las violaciones, incluso a la muerte, no claudican ni se resignan e inician revoluciones para cambiar el mundo. Mujeres que hoy quiero acordarme de ellas, mujeres iraníes, mujeres que se rebelaron quemando y quitándose su yihad y que siguen luchando. Me quiero acordar hoy también de la lucha invisible de las mujeres afganas, a las que les han robado su derecho al trabajo, su derecho a tener un empleo o a realizar una profesión e incluso a educarse y formarse. Pero también quiero acordarme de las mujeres sindicalistas, mujeres sindicalistas como las de Camboya, que son encarteladas, agredidas por la propia policía por defender las condiciones laborales de sus compañeras y compañeras en los centros de trabajo. Y hoy, este 1 de mayo, traigo aquí este reconocimiento porque el mayor desafío que tenemos es la desigualdad. Y la desigualdad se combate, la desigualdad puede combatirse y para eso necesitamos lo que viene hoy en nuestro lema, repartir la riqueza, distribuir las costas de esta crisis inflacionista, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos una actitud honesta, una actitud diligente de la patronal. Necesitamos subir salarios, bajar precios y repartir los indecentes beneficios que se están llevando las grandes empresas, las grandes patronales, se las están llevando y los trabajadores estamos perdiendo, siempre perdiendo en todas las crisis. Pero mirad, la desigualdad también se combate con decisiones políticas que enfrenten las consecuencias de la crisis, dirigiendo esas medidas a la mayoría social, a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. Así, con estos mecanismos es como se combate la desigualdad y por una razón muy sencilla. ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué es lo justo? ¿Por qué hay que repartir la riqueza? Y mirad, en la Comunidad de Madrid tenemos el mayor experimento de las políticas neoliberales, que han convertido a esta comunidad en el paradigma de la desigualdad. La región más rica de España que soporta las tasas más elevadas de desigualdad social y territorial. Y es que estamos hablando de que más de un millón y medio de ciudadanos madrileños y madrileñas están en exclusión social. Uno de cada cuatro madrileños y madrileñas está en situación de vulnerabilidad. Y además, si tenemos que ponerle rostro a la pobreza, tiene rostro de mujer y una mujer cada vez más joven. Y esto es así porque en esta comunidad se han practicado políticas de espaldas a la mayoría social, de espaldas a los que más lo necesitan, favoreciendo a los grandes capitales. Y ya está bien. En esta comunidad tenemos que superar el miedo. Tenemos que vencer todos los complejos que nos han transmitido a cada madrileño y a cada madrileña por ser lo que somos, por tener las circunstancias que tenemos. Ser mujer, ser migrante, ser desempleado, tener una discapacidad, ser mayor o ser joven, tener un problema de salud o una enfermedad, no pueden ser el problema. No pueden restarnos derechos. Y no pueden porque sabemos que hay otra forma de hacer las cosas. Lo decía la compañera, ahí está el fruto de la concertación social. La reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones. Ahí está. Y en esta comunidad, el Gobierno regional, con un mecanismo tan potente como es el diálogo social, lo único que hace es ignorarlo y despreciarlo. Pues mirad, en este tiempo también hemos visto cómo se pueden tomar esas decisiones políticas para proteger a la población, para proteger a la gente, para dirigir las medidas a los más vulnerables. Pero no quiero centrarme en el pasado. Quiero que nos concentremos en el futuro. Abordamos una época de cambios. Cambios cada vez más rápidos. Cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios demográficos, cambios climáticos. Cambios que realmente van a redefinir nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar. Van a hacer cambiar en un futuro al mercado de trabajo. Indudablemente nuestras condiciones de vida. Estos cambios supondrán increíbles avances, seguro. Pero también conllevan riesgos y amenazas. Estos cambios pueden dar oportunidades ampliándolas o pueden ampliar las desigualdades. Y los madrileños, las madrileñas, tenemos que tomar una decisión en manos de quién queremos estar para abordar esos cambios. En manos de aquellos que redactaron los protocolos de la vergüenza. En manos de aquellos que maltratan durante más de 15 años a los vecinos de San Fernando. En manos de aquellos que venden la sanidad pública, la deterioran y maltratan a los sanitarios. Queremos estar en manos de aquellos que sin ningún pudor dan comida podrida en los hospitales. Comida basura a nuestros menores vulnerables en los colegios y dejan casi sin alimentar a los mayores en las residencias. Queremos estar en manos de aquellos que han ampliado durante años las desigualdades en esta comunidad. Los sindicatos hemos sido siempre dique de contención de las desigualdades. Ahora pedimos que juntos trabajemos para ampliar las oportunidades de los madrileños y de las madrileñas. Y eso exige tomar conciencia. Tomar conciencia de que con medidas, con decisiones políticas que apuesten realmente por la redistribución de la riqueza, por el diálogo social, apostando por una fiscalidad progresiva, donde más pague el que más tiene, con medidas de protección para las más vulnerables, dignificando, defendiendo y mejorando los servicios públicos, las condiciones laborales de los empleados públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, los servicios públicos de empleo, son los que nos van a ampliar las oportunidades. Esos que están deteriorando día a día el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos una oportunidad. Tenemos la responsabilidad de recuperar Madrid para la mayoría social. de recuperar Madrid para los madrileños y madrileñas. Hoy tenemos una oportunidad de construir nuestro futuro. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores! Gracias, Marina. Quiero presentar al siguiente compañero que va a intervenir con una pregunta que lanzaba él hace cuatro días y que seguro que va a responder hoy aquí. ¿Quién teme que se conozca cómo se distribuyen los beneficios empresariales? Unai Sordo, secretario general de las Comisiones Obreras. Buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Son cientos de miles las personas que hoy en las calles de toda España abarrotan los centros de más de 70 manifestaciones que los sindicatos de clase hemos convocado en este año 2023. Y la respuesta masiva de cientos de miles de personas en toda España se corresponde a la importancia del momento social, del momento laboral, del momento económico y del momento político que vive y que va a vivir nuestro país en los próximos meses. Compañeros y compañeras, creo que pocas veces nuestro país aborda un ciclo electoral en unas circunstancias tan determinantes como las que lo hacemos este año porque pocas veces en la historia se van a producir en España cambios de tanta importancia en materia económica, en materia de transiciones de empleo, en materia de refuerzo o no del papel del Estado y los servicios públicos como en este año 2023 y en los años que estén por venir. Y pese a la importancia del momento, pocas veces habremos hecho desde las organizaciones sindicales un lema del primero de mayo tan simple, tan conciso, tan directo y tan fácil de entender. Porque hay que subir los salarios, porque hay que contener los precios y porque hay que repartir la riqueza. Esto no lo discute nadie. La cuestión es cómo hacemos esto. Y hoy queremos lanzar a las organizaciones empresariales un mensaje nítido, un mensaje tranquilo, pero un mensaje contundente. Podemos repartir los beneficios de las empresas a través de un gran acuerdo salarial que necesita nuestro país y que permita recuperar los sueldos de millones de personas trabajadoras cuyos convenios tenemos que renovar en este año 2013. Lo podemos hacer con un acuerdo y emplazamos a COE a sentarse en una mesa, no a hacer tertulias, sino a negociar, no a dialogar, sino a concertar. Es un emplazamiento sincero a las organizaciones empresariales. Podemos distribuir la riqueza a través de los salarios. Si no se vienen a negociar, compañeros y compañeras, la batalla se va a trasladar a los convenios colectivos. La batalla se va a trasladar trinchera a trinchera. Y el mensaje para COE y para Cepime tiene que ser claro. O hay un acuerdo salarial o vamos a ir a un intenso proceso de movilización general que tomará la forma de huelga en aquellos sectores que tengan bloqueados los convenios colectivos como consecuencia de la avaricia empresarial. Se puede decir más alto y más bajo, pero no se puede decir más claro, compañeros y compañeras. Es el momento de distribuir la riqueza. Pero mirad, compañeras y compañeros, estamos en un momento en el que este primero de mayo, que es absolutamente reivindicativo, además parte de hacer un balance de lo realizado en los últimos años. Y el balance lo hacemos no por autocomplacencia de las organizaciones sindicales, ni mucho menos. El balance lo hacemos porque es muy importante entender que haciendo cosas sustancialmente distintas a las que se han hecho en otras salidas de las crisis, los resultados son más justos y los resultados son más eficaces. Compañeros y compañeras, se ha demostrado que la falta de igualdad, que la desigualdad es ineficaz, que la desigualdad disuelve las democracias, pero además es ineficaz desde un punto de vista económico. Recordar cómo se afrontó en Europa y cómo se afrontó en España la anterior crisis financiera del año 2010, del año 2011 y los años posteriores. Se abordó deteriorando el empleo, se abordó precarizando la contratación, debilitando la negociación colectiva, facilitando el despido, bajando los salarios, sobre todo los salarios más bajos. Y se tardaron siete años en recuperar los niveles de crecimiento y de creación de empleo. Siete años, compañeros y compañeras. En esta crisis inédita, con una secuencia de crisis producto de la pandemia, luego de la guerra, del incremento de los precios, hemos intervenido en el mercado laboral, hemos socializado los salarios con 40.000 millones de euros públicos desde el diálogo social. Hemos subido con acuerdos con los sindicatos un 47% el salario mínimo interprofesional. Hemos multiplicado por cinco la contratación indefinida, bajando ocho puntos la tasa de temporalidad. Hemos recuperado equilibrios en la negociación colectiva. ¿Alguien se imagina en qué situación estaríamos con esta patronal cerril si la ultraactividad de los convenios colectivos los hubiera hecho desaparecer desde que se inició el proceso inflacionista? Es decir, hemos hecho lo contrario a lo que los mantras neoliberales, a que los dogmas neoliberales, a lo que los dogmas neoliberales nos venían diciendo que había que hacer desde los años 70. Y el resultado es mejor. España hoy en día tiene problemas de desempleo. Claro que tiene problemas de desempleo. Ninguna autocomplacencia con una tasa de un 13% de paro. Pero España hoy en día tiene 20.400.000 personas cotizando a la Seguridad Social, lo que no había ocurrido nunca. España hoy en día tiene un salario mínimo que sigue siendo bajo porque con 1.80 euros mal se sobrevive. Pero ¿qué es un 47% mayor al que había? ¿Qué es lo que quiero decir? Que teníamos razón. Que no solo teníamos la razón moral de defender a la gente del mundo del trabajo, sino que teníamos razón en que los mantras del neoliberalismo eran eso. Mantras. El neoliberalismo es un zombi. Es un zombi. Es una ideología muerta que solo le responde ya a los intereses extractivos de la peor calaña, de la patronal, de los empresarios y empresaras de este país, compañeros y compañeras. Y nos decían que la economía se regulaba sola. Nos decían que el Estado tenía que desaparecer de la economía, que había que transitar a un Estado mínimo, que había que privatizarlo todo. Y esto también, compañeros y compañeras, es un mensaje fracasado. El pueblo, la ciudadanía, las sociedades necesitan de un sector público fuerte para protegernos. Se demostró en la pandemia qué hubiera sido de España o de otros países sin una sanidad pública que nos salvó la vida a millones de compatriotas. ¿Qué hubiera sido sin esos servicios de empleo, que habían tenido recortes intensos, que están obsoletos en su digitalización, si no hubieran gestionado medio millón de ERTEs, que salvaron medio millón de empresas y tres millones de puestos de trabajo? ¿Dónde estaba el Estado mínimo para los que dicen que hay que bajar los impuestos cuando se quejan luego de que no funciona la Administración? Pero ya no es solo la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones. Es que el Estado cada vez más va a tener que intervenir en el ámbito económico. ¿Cómo se van a canalizar los fondos de recuperación europeos si no es con un Estado emprendedor, con un Estado con dotación de personas suficientes, con buenas condiciones de trabajo? Hemos recuperado la vigencia de las políticas industriales y de las políticas sectoriales. El neoliberalismo también hay, compañeros y compañeras. Es un zombi, es un muerto en vida, sostenido por poderes mediáticos, por poderes económicos y por poderes políticos que nunca van a reconocer su fracaso, pero que han fracasado, compañeros y compañeras. Este es un año decisivo porque hay que repartir la riqueza. Este es un año decisivo porque hay que recuperar salarios. Este es un año decisivo porque hay que fortalecer nuestros servicios públicos, compañeros y compañeras. Y eso se juega en el plano de la disputa en las empresas. Eso se juega en el plano de la disputa en los sectores. Eso se disputa fortaleciendo el sindicalismo de clase, abordando la negociación de los planes de igualdad, abordando las transiciones digitales energéticas formativas en los centros de trabajo. Y eso se disputa también en el terreno de la política. Nosotros ni aspiramos ni a ser un partido, ni nada por el estilo, ni a hacer política. Pero los sindicatos no somos neutrales cuando hay tanto como lo que se juega España en este año 2023. No somos neutrales, no somos equidistantes porque de poco vale subir un salario en 4% si ese 4% te lo tienes que gastar en un copago farmacéutico, en dotarte de una pensión privada, de pagar una escuela privada o concertada, pero tienes que pagar por detrás, de tener que pagar una atención a la dependencia de una persona mayor o de un niño o de una niña. Si no hay servicios públicos, si no hay comunidad en definitiva, no hay derechos laborales, no hay derechos civiles, no hay sociedad, hay masa aborregada. Por eso está en juego, compañeros y compañeras, el modelo de sociedad para los próximos años. Y quienes están enfrente no son solo un riesgo para los derechos de las mujeres o de los colectivos homosexuales o transexuales, no son solo un riesgo para los derechos civiles, son un riesgo para los derechos de la mayoría. No se gestiona mal lo público porque se sea torpe, se gestiona mal lo público porque se quiere gestionar más lo público. Hasta el Ayuntamiento de Madrid sería capaz de gestionar un servicio municipal de bicicletas si lo quisiera hacer. Es que no quieren. Se trata de gestionar lo público lo suficientemente mal como para que la población no anhele lo público, no defienda lo público y se busque la vida cada uno por su cuenta. Y a partir de ahí se privatiza y a partir de ahí la política ya no va de cómo se gestiona lo común, va de batallitas culturales, va de tal o cual candidato, va de las cosas que quiere la derecha y la ultraderecha que vaya a la política. Y el sindicalismo de clase aspira a vertebrar sociedad en los centros de trabajo, en nuestra competencia en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, en la disputa por la renta dentro de la empresa y fuera de la empresa, a través de una fiscalidad justa. Compañeros y compañeras, esta es tarea de todos. Si COE no se viene a un acuerdo, hay que actuar desde la palanca fiscal y hay que subir el impuesto de sociedades hasta el 20 o el 25% para que haya reparto a las personas vulnerables. Ya vale de soportar el discursito de que las ayudas a las personas empobrecidas son paguitas cuando ellos se lo han estado llevando crudo. En España, compañeros y compañeras, entre el año 2001 y el año 2013 se destinaron 42.000 millones de euros a través de deducciones fiscales por compra de la vivienda para que nunca bajaran los precios de la vivienda, para sostener una demanda ficticia a unos precios disparatados y proteger a los rentistas, proteger a los dueños de un montón de pisos y a los fondos buitre. Y aquello no era paguitas, no, aquello era libre mercado. Venga, hombre, a bailarse otra. Hay que fortalecer y ir con la cara arriba porque el neoliberalismo es un zombi y el futuro pasa por fortalecer sociedades, derechos laborales, derechos sociales y más democracia. ¡Viva el primero de mayo! ¡Vivan las trabajadoras! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los trabajadores! Bien, vamos a dejar al compañero que coloque el atril. Bueno, ¿cómo estamos? ¡A ver esas banderas que se vean! ¡Muy bien! Bien, pues ahora vamos a dar paso a un hombre que lleva toda una vida luchando por los derechos de las personas trabajadoras, tanto los sociales como los laborales. Y tiene muy claro que no va a parar hasta dignificar la vida laboral de todos nosotros. Así que os dejo con el secretario general de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores, Pepe Álvarez. Un aplauso, por favor. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por acompañarnos hoy en esta manifestación del primero de mayo en Madrid. Manifestaciones del primero de mayo en toda España. Más de 350.000 personas han salido a la calle en el conjunto del país para exigir a la patronal que hay que subir los salarios. Pero, compañeros y compañeras, yo quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas a los colectivos que especialmente nos acompañan hoy. Quiero mostrar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a los vecinos y a las vecinas de San Fernando de Henares. que llevan una lucha absolutamente tenaz, diaria, permanente frente a una comunidad que es muy liberal para proteger a los fondos buitres, pero cuando tiene que pagar los efectos de una política de obra pública equivocada, no paga y hay más de 15.000 familias que solo quieren que les den el piso que les quitaron. Vamos a estar con vosotras vamos a estar con vosotros y a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública tantos y tantos días manifestándose por la sanidad pública tantos y tantos días luchando por tener una sanidad pública para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Este primero de mayo compañeros y compañeras tenemos que en primer lugar mostrar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores franceses a los trabajadores franceses que están en lucha que llevan meses luchando contra una reforma de las pensiones que les va a quitar el derecho a jubilarse con una pensión digna. Pero es un primero de mayo en el que venimos con cambios desde el punto de vista internacional positivos. Hace unos días nos visitaba al presidente Lula Lula otra vez presidente de Brasil Brasil recupera la libertad Brasil recupera la democracia esta semana que viene nos visitará el presidente de Colombia también por primera vez un presidente de Colombia de izquierdas pero la libertad compañeros y compañeras en el mundo la libertad sindical especialmente continúa con graves problemas en Guatemala en Bielorrusia en Rusia en Sudán en Irán vaya para ellos toda nuestra solidaridad vaya para ellos todo nuestro apoyo y desde aquí también desde Madrid nuestra solidaridad y nuestro apoyo con el pueblo de Ucrania que continúa masacrado de manera absolutamente indecente por esa invasión criminal que está teniendo efectos devastadores sobre la población de Ucrania este primero de mayo compañeros y compañeras es un primero de mayo reivindicativo reivindicativo en primer lugar porque queremos que los grupos políticos que las administraciones tengan la seguridad de que la mejor manera que tenemos para consolidar nuestros derechos es la concertación social gracias a la concertación social hemos conseguido avances tan importantes como la reforma laboral avances tan importantes como la reforma de las pensiones si hay que consolidar la reforma laboral hay que consolidar la reforma de las pensiones porque si pueden nos la van a quitar no están contentos no les gusta que las mujeres y los hombres de este país seamos libres a la hora de trabajar quieren tenernos encadenados de manera permanente a contratos de carácter temporal por eso es tan importante consolidar en la calle consolidar en las urnas con una mayoría que diga que no queremos que nos toquen ni las pensiones que no queremos que nos toquen tampoco la reforma laboral compañeros y compañeras tenemos que continuar trabajando para conseguir el reparto de la riqueza en nuestro país la economía está funcionando en España los agoreros que nos decían el año pasado el verano pasado que era el final de las vacaciones que iba a venir un desastre se lo han tenido que comer eran agoreros que nos querían amargar las vacaciones pero hay una cuestión para nosotros fundamental que es conseguir el reparto de esa mejora de la economía en nuestro país por eso este primero de mayo en primer lugar tenemos que hablar no sólo del empleo que se crea sino de los más de tres millones de mujeres y de hombres que en nuestro país están en desempleo hay que formarlos hay que ayudarles a hacer currículums las empresas tienen que depositar sus demandas de empleo en los servicios públicos de empleo porque compañeros y compañeras si como dicen los empresarios va a haber tanto trabajo tenemos que tener a las personas preparadas formadas para poder ocupar uno de esos puestos de trabajo por eso las elecciones autonómicas las elecciones municipales son tan importantes donde se juega de verdad qué es lo que va a ocurrir con el empleo en nuestro país es en las comunidades autónomas que son las responsables de la orientación de la formación de los trabajadores y de las trabajadoras que están en desempleo en nuestro país un paro que en el caso de los jóvenes es más del 30% no nos podemos conformar en vivir en una situación de esas características y hay instrumentos para luchar contra el desempleo desde luego los servicios este año parece que va a ser un año muy importante desde el punto de vista turístico pero también los fondos Next Generation son un gran instrumento para fortalecer el tejido productivo de nuestras empresas hay que fortalecer la industria hay que actualizar la industria tenemos que conseguir que nuestro país continúe siendo una potencia industrial en algunos sectores como el sector de la automoción o en la generación de energía limpia y compañeros y compañeras para eso necesitamos que el gobierno que los gobiernos trabajen trabajen intensamente para poder dar respuesta a esas necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras compañeros y compañeras tenemos que trabajar a fondo para conseguir que los gravísimos problemas que tenemos podamos solventarlo no sólo solventarlos con la subida del salario mínimo interprofesional que ha sido importantísima este año que ha sido importantísima en los últimos cuatro años más del 47% sino que tenemos que utilizar el salario mínimo interprofesional como un instrumento que nos permita determinar cuáles son los niveles de pobreza y que las comunidades autónomas los ayuntamientos el gobierno del estado a partir de ese mínimo dote a los trabajadores ya las trabajadoras de instrumentos para poder vivir en buenas condiciones estos días se está hablando mucho de vivienda y es bueno que se hable de vivienda hay que exigir a las comunidades autónomas a los ayuntamientos que pongan todos los medios para poder construir vivienda pública de alquiler a un precio exequible para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país por eso desde aquí nuestro apoyo a la ley de vivienda que durante tanto tiempo hemos estado exigiendo no priva de libertad a nadie la vivienda es un bien público que hay que proteger y que tiene que estar al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras de los ciudadanos y de las ciudadanas pero no vamos a parar tenemos que continuar trabajando compañeros y compañeras para atender a aquellas personas que se encuentran en la economía sumergida aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que están siendo despedidos sin razones para despedirlos y que hay que volver a casualizar el despido en nuestro país tenemos compañeros y compañeras que luchar de manera infatigable para acabar con el maltrato que están sufriendo las mujeres en nuestro país es una indecencia que se continúen asesinando a decenas de mujeres en nuestro país y eso necesitan políticas para poder hacer el frente compañeros y compañeras con toda seguridad estamos en una situación que seguramente que no pensábamos que estaríamos pero queda mucha gente atrás hay más de 12 millones y medio de familias en nuestro país que están en una situación de pobreza cada día nos encontramos gente en la calle que duerme en la calle y va a trabajar después de dormir en la calle porque no tiene posibilidades de poder tener una vivienda compañeros y compañeras en estos momentos hay miles de conflictos abiertos en nuestro país convenios colectivos de empresas de sectores que tienen una organización muy débil que por sí solos no van a poder conseguir un convenio justo antes de ayer salió un portero de una comunidad de propietarios de Madrid para decirme gano 1025 euros es decir el salario mínimo interprofesional porque llevan más de cinco años sin renovar el convenio colectivo hay que acabar con esa situación por eso toda nuestra solidaridad todo nuestro apoyo a aquellos colectivos compañeros y compañeras que están en huelga que están en conflicto que tienen su convenio colectivo sin cerrar me vais a permitir que dedique unas palabras de solidaridad a mi compañero Sergio presidente del comité de empresas de Musashi despedido por la patronal sencillamente por defender a los trabajadores y a las trabajadoras Sergio estamos contigo vamos a estar contigo hasta el final voy acabando compañeros y compañeras se ha dicho mucho y yo lo voy a volver a repetir en este país hay que repartir la riqueza hay mucha riqueza el problema es que no se reparte que está en manos de unos pocos no solo tenemos que garantizar el poder adquisitivo de los salarios hay que repartir los grandísimos beneficios que tienen las empresas en nuestro país y permitirme que les diga a los pequeños empresarios a los medianos empresarios a los autónomos que sus trabajadores no son los culpables de la situación que viven sus empresas son los grandes contratistas que se quedan las contratas que se quedan los beneficios que no van hacia abajo y que por tanto no pueden subir los salarios a sus trabajadores y a sus trabajadoras por eso me parece muy importante que el gobierno piense en avanzar en una ley de transparencia que se sepa dónde queda el dinero no pasa nada estamos en el siglo XXI se trata de que se sepa quién es quien se lleva el dinero todos estos días estamos viendo cifras de escándalo de vergüenza de beneficios de la banca de beneficios de las grandes empresas y aún se quejan porque se les ponga un impuesto para ayudar a los que tienen menos contra eso compañeros y compañeras hay que luchar este primero de mayo ha sido un clamor en todo el país y lo es en Madrid la COE tiene que saber que o hay un acuerdo paraguas que nos permita avanzar en la negociación de los convenios colectivos o habrá conflicto o hay un acuerdo paraguas que permita que de manera ordenada las trabajadoras y los trabajadores de las empresas que hay menos fuerza sindical puedan ver renovados sus convenios y renovados sus salarios o compañeros y compañeras esto se ha acabado la negociación con la COE no da para más o en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo o se van a quedar solitos en la mesa porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país con los trabajadores y las trabajadoras que buscan que necesitan un convenio que necesitan aumentar los salarios y lo voy a decir muy clarito los conflictos sabemos cómo empiezan las movilizaciones sabemos qué queremos cuando iniciamos las movilizaciones pero no sabemos ni cuándo acaban ni cómo acaban y será responsabilidad de la patronal si no somos capaces de llegar a un acuerdo que permita mantener eso que ellos dicen que valoran tanto pero por lo que hacen tampoco que es la paz social tienen una oportunidad si quieren para negociar un acuerdo que nos permita avanzar todos juntos si no compañeros y compañeras la movilización estará servida muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia adelante viva el primero de mayo viva comisiones obreras viva la unión general de trabajadoras y trabajadores adelante gracias Pepe gracias 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 marina gracias paloma por vuestras palabras muchas gracias también a todas las personas de organización que han hecho esto posible daros las gracias por estar aquí por favor no olvidéis de hacer uso de las papeleras que hemos puesto para que echéis los residuos os esperamos otro día otro año más aquí y no dejéis que nadie os quite vuestras ganas de seguir luchando gracias yo os iba a decir que hasta el año que viene pero no hasta mañana hasta pasado hasta el siguiente porque ahí vais a seguir trabajando y permitidme un a lo mejor para los frikis este es el camino a lo mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!